No, 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 en tres, dos, uno, de la muerte. Entonces los problemas no van a estar resueltos o quizá la cosa tampoco tan resuelta. No te noto suelto, no te noto suelto, no tenés huevo, no va a haber réplica ni siquiera vuelta. Decidá sola porque voy a sacarte porque sos el único que no hace pintura, no hace estructura, no tiene edificio, no tiene principio, la pintura fuera del margen. Entonces así se vuelve, vos sos el sobre, yo soy el mensaje, yo soy el oro, vos sos el cobre, yo el avión sin oro, el rap y buena, mantienes mi equipaje. Cambio. En 3, 2, 1. Quiero yo maneje, este se trague el sable, no vivo hermano, yo ya no soy tan amable, este habla de cobre, no sos pobre. En el barrio, zapatillas, en cable, no vivo hermano, este guacho no la lía, ¿qué onda? Así la frila, lían, pa' que te parta, a vos, a tu tía, quien quiera, tu prima también, ponelo a tu madrina, quien quiera. Yo perra, no sé si me conoces o vas a flashear, hey, lo completo, esto es absuelto, suelto, peso neto, valor absoluto neto. Cambio. Me echas de estar cansado, te sustituyo yo en el beatbox, porque siempre me dan hasta, también me dan la voz, hey, la tarta mudeo, pero no es atroz, tu barrio es tan tincho que no hay zapatillas, hay crocs, dejalo. Este es porque siempre, de rapear con el flow, negro, esto no, es corriente, tengo justicia, pobre moro, corriente y avaricia, traigo la justicia. Que no, 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 hay periódico, no hay noticia, buena pa' tu lado, pero no es sencilla la rima como letilla, maravilla, esto es alicia. ¡Tiempo! Ok, jurado, a la cuenta de 4, 3, 2, 1, ¡pasa, mono! ¡Aplausos para esto! ¡Aplausos para esto!